Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Sosa, soy socio del Estudio Muñiz y encargado del área de publicidad, consumo y privacidad. El día de hoy vengo a hablarles acerca del principio de veracidad. El principio de veracidad se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1044, en el artículo 8, bajo la figura de los actos de engaño. Y esta figura es una obligación que recae sobre todo anunciante en la comunicación publicitaria que desarrolla conforme a su actividad comercial. El principio de veracidad contenido en este artículo establece que se aplica a todo tipo de alegación publicitaria o afirmación objetiva o comprobable, lo cual significa que el anunciante tiene el deber de trasladar información que sea veraz, sobre todo cuando esta información es información comprobable, es decir, información tomada en serio por los consumidores. Y en este punto hay que ser bastante claros. Esto quiere decir que el uso de alegaciones publicitarias subjetivas, como por ejemplo la exageración publicitaria, se encuentra completamente permitido y no le aplica el principio de veracidad. Ahora, ¿cuándo estaremos frente a una afirmación comprobable, por ende objetiva? Este es un punto de discusión también bastante importante, ¿no? Porque, claro, esto va a depender de la percepción que se obtenga de un análisis integral y superficial de la publicidad comercial, de tal forma que, si para la autoridad este anuncio es tomado en serio por los consumidores, es un anuncio comprobable. Para dar un par de ejemplos, imagínense que una empresa de telecomunicaciones mencione, ¿no?, de que tiene o que cuenta con el internet más veloz, ¿no?, en el Perú en determinado periodo y alude a una marca certificadora o una marca que certifica ello. Evidentemente estamos frente a una alegación publicitaria de contenido objetivo, comprobable, y el anunciante tiene el deber de contar con los medios probatorios sobre dicha información o que acrediten dicha información. O, por ejemplo, si una empresa menciona que sus productos son ecosostenibles o amigables con el medio ambiente, pues esa es una afirmación comprobable y tiene la obligación de contar con los medios probatorios que acrediten esta alegación publicitaria. Cabe señalar que en el artículo 8 también se establece la figura del principio de sustanciación previa, que establece el deber que recaen los anunciantes de contar con los medios probatorios que acrediten sus alegaciones publicitarias objetivas previamente a la difusión de la publicidad comercial. De esta manera, ¿no?, lo que tenemos que tener claro es que todos los anunciantes tienen el deber de trasladar información veraz en el mercado en las alegaciones publicitarias objetivas que trasladen, pero sobre todo deben tener en cuenta que deben contar con los medios probatorios de estas alegaciones previamente a la difusión de la publicidad comercial. Muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición por si tienen alguna consulta sobre estos temas y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.